Hola, ¿qué tal estudiante? ¿Quieres aprender a formar y a usar el infinitivo compuesto? Bien, acompáñame. Soy el profesor Rafael Pérez y esta es tu lección de infinitivo compuesto. Al terminar esta lección, podrás hablar de momentos anteriores a otro momento previamente expresado. Vamos a empezar. Por favor, mira este diálogo. Miguel, hola. ¿Cómo te fue la entrevista de trabajo? No muy bien. Tal vez no me lo den. Necesitaba haber aprobado un curso online y no lo hice. ¿Conoces la estructura en color rojo? Es el infinitivo compuesto. El infinitivo compuesto sirve para hablar de un hecho terminado que es anterior a otro previamente expresado. Para formar este tiempo, necesitamos el infinitivo del verbo haber más un participio. Recuerda, los participios regulares tienen terminación A, DO, I, DO. Y los participios irregulares tienen terminación TO, SO, O, CHO. Vamos a ver un ejemplo. Para presentarse a la clase de capacitación, era necesario haber terminado de leer el manual. Los empleados deberán haber cursado y aprobado el curso de capacitación. En ocasiones, no es necesario utilizar el infinitivo compuesto y se utiliza de manera simple, debido a que el contexto u otros elementos nos indican que esta es una actividad pasada. Ejemplo, fue un terrible error asistir a esa entrevista. Aquí, el verbo fue ya nos indica que es una actividad pasada. No es necesario utilizar el infinitivo compuesto. Es decir, no es necesario decir, fue un terrible error haber asistido a esa entrevista. Otro ejemplo, después de comer, fui al parque. Fui ya nos indica que es una acción pasada. No es necesario decir, después de haber comido, fui al parque. Bien, ahora es tu turno de practicar. Por favor, lee las siguientes oraciones sobre el infinitivo compuesto y responde si es cierto o falso. Uno, el infinitivo compuesto se forma con el infinitivo del verbo haber y un gerundio. ¿Cierto o falso? Falso, se forma con el infinitivo del verbo haber y un participio. Dos, el infinitivo compuesto se utiliza para expresar un acontecimiento pasado a otro momento previamente expresado. ¿Cierto o falso? Muy bien, cierto. Tres, podemos utilizar el infinitivo simple si el contexto u otros elementos expresan anterioridad. ¿Cierto o falso? Muy bien, cierto. Cuatro, el infinitivo compuesto puede formarse con el infinitivo del verbo tener y un participio. ¿Cierto o falso? Muy bien, falso. Se forma con el infinitivo del verbo haber y un participio. Ahora, por favor, completa las frases correctamente con infinitivo compuesto. Uno, para este trabajo es obligatorio haber cursar la preparatoria. ¿Cuál es la conjugación correcta? Sí, para este trabajo es obligatorio haber cursado la preparatoria. Dos, fue un error haber hablar sobre eso. ¿Cuál es la conjugación correcta? Muy bien, fue un error haber hablado sobre eso. Tres, los empleados no debieron haber llegado tarde a la junta. ¿Cuál es la conjugación? Sí, los empleados no debieron haber llegado tarde a la junta. Cuatro, los niños debieron haber tener una cita con el dentista hace tres meses. ¿Cuál es la conjugación correcta? Muy bien, los niños debieron haber tenido una cita con el dentista hace tres meses. Cinco, para estudiar aquí es necesario haber terminar la preparatoria con mención honorífica. ¿Cuál es la conjugación correcta? Sí, para estudiar aquí es necesario haber terminado la preparatoria con mención honorífica. Excelente, has aprendido a formar y el uso del infinitivo compuesto. ¿Has pensado en todo el nuevo vocabulario que aprendiste hoy? ¿Quieres seguir aprendiendo español? Inscríbete en nuestros cursos personalizados. Acompáñame a la siguiente lección. Aprenderemos construcciones pasivas e impersonales en futuro. ¡Hasta luego!